Revelan que Cintia Rodríguez renunció a Venga la Alegría. ¿Se va a Televisa? El periodista Alex Caffey reveló que Cintia Rodríguez no regresará a Venga la Alegría. La conductora tendría otros proyectos en puerta de trabajo. Cintia Rodríguez regresó de sus vacaciones de Europa y así con Carlos Rivera en donde presume que se casaron. Sin embargo, al parecer la conductora de televisión ya no volverá a su trabajo en el programa Venga la Alegría. El periodista Alex Caffey reveló que Cintia Rodríguez renunció a su trabajo como conductora del matutino debido a que tiene otros proyectos. Cintia Rodríguez de Rivera deja el matutino de Azteca 1. La exalumna de la academia ha renunciado a su puesta como conductora en Venga la Alegría porque tiene otros planes personales y laborales, escribió el periodista en Twitter. Hasta el momento Cintia Rodríguez no ha hablado para desmentir o confirmar si realmente se irá de Venga la Alegría y de TV Azteca o si sus nuevos proyectos tienen que ver con la otra televisora, Televisa. Pero tú dime, ¿crees que la conductora renunció al matutino o se irá a Televisa? Déjame tu opinión aquí en la caja de comentarios. Yo soy Alexis Montaño, dale corazón y comparte. Nos vemos hasta la próxima.